Bien, pues ahora vamos a destacar unos cuantos discos de música que vamos a llamar experimental o progresiva, donde igual se puede encontrar una variedad también muy grande. Por ejemplo, un grupo muy curioso son After Crying, un grupo húngaro, o sea, que con esto os hacéis una idea de cómo hemos buscado, pues un grupo conocido dentro de los ambientes progresivos, experimentales, pero dentro del público general muy poco conocido, porque además hacen, sobre todo en este disco que destacamos, que es Overground Music, del año 90, hacer una música que yo no conozco en ningún otro grupo. O sea, mezclan música clásica, luego usan cello, flautas, una música muy lírica, digamos, pero también experimental al mismo tiempo. Incluso en este disco tenían un tema donde homenajeaban a Frank Zappa, que, bueno, la canción en sí no tiene mucho que ver con lo que hacía Frank Zappa, pero también Frank Zappa, no sé si le conocéis un poco, es uno de los músicos más peculiares que ha habido, porque ha tocado de todo tipo de estilos. Luego, otro disco muy curioso, igual, que yo no sé si es muy conocido esta anécdota a día de hoy, pero en su momento sí que tuvo mucha popularidad, es un grupo que se llama Clatu, con su disco homónimo del año 76. Este grupo se hizo muy conocido porque se dijo, como es un disco del año 76, entonces, como todos, bueno, como recordaréis, en el año 76 los Beatles ya no estaban juntos hacía ya varios años. Bueno, pues salió un artículo que a raíz de este disco se decía que podían ser los Beatles, que se habían reunido en secreto, que habían grabado con otros nombres y demás, pero que eran los Beatles, y eso fue a raíz de un artículo. Era un grupo canadiense realmente, un trío, y lo que yo no llego a entender mucho es cómo la gente podía pensar eso, porque sé que si uno escucha el disco, o sea, es una tipo leyenda urbana, porque uno escucha el disco y realmente es un disco buenísimo, o sea, que mezcla rock progresivo, psicodelia, muy bueno, pero salvo algún tema, alguna canción o alguna parte que te puede recordar algo a, no sé, a George Harrison, por ejemplo, pero además George Harrison en solitario, no los temas que hacíamos los Beatles, que dices, no se entiende cómo, pero bueno, se fue formando la bola, digamos, y al final se hicieron realmente conocidos por eso. Pero bueno, hay que decir que los discos se sacaron, fueron pocos, pero sobre todo los dos primeros, fueron muy buenos. Luego también hemos destacado el segundo disco del productor de origen brasileño, Eumir Deodato, el primer disco tuvo su cierta popularidad en el sentido de que tenía una versión, digamos, jazz rock, de Asiablo Zaratustra, la famosa composición que sale en 2001, el trocito que sale, pero bueno, aquí lo que, aquí es un disco, este que destacamos es el segundo realmente, el primero se llamaba Prelude, Preludio, y el segundo que destacamos es el del año siguiente, y no es tan conocido como el primero, pero es igual de bueno, una cantidad de músicos tremenda, y está todo muy bien, o sea, una producción buenísima, y mezcla versiones con canciones propias. Por ejemplo, hacen una de, una versión de Rhapsody in Blue de Gershwin, que igual, está prácticamente irreconocible, o sea, que son versiones, que son las buenas versiones, que no se limitan a copiar el original, y es un disco muy bueno también. Y luego también, otro grupo que se hizo realmente, que ahora, hoy en día, todo el mundo lo recuerda por la, A Water's Shade of Pale, que aquí se llamó con su blanca palidez, la canción famosísima, del verano del amor, la época de la psicodelia, donde mezclaban una, un aria y una cantata, hicieron aquella composición, que yo, todo el mundo, aunque no sepa de quién es, pero conoces a la canción. Y entonces, este grupo, tiene una cantidad de discos buenísimos, vamos, para mí es uno de mis grupos favoritos, porque además, los discos cuestan, cuestan encontrarlos, o sea, que es un grupo de culto, digamos, pero, merece mucho la pena, por ejemplo, este disco que destacamos, que se llama Something Magic, del año 77, es un, realmente es un grupo británico, y, bueno, en el año 77, pues en el Reino Unido, lo que más pegaba, digamos, en aquella época, era el punk. Bueno, pues estos se dedican a hacer rock sinfónico, clásico, muy, muy también, muy melódico, muy bonito, digamos, o sea, un disco muy bueno también. Y luego también, por destacar un grupo español, que realmente no se podría denominar como progresivo sinfónico, pero es muy experimental, que es la romántica banda local, que también llegaron a grabar muy pocos, muy pocos discos, fueron dos, yo creo, en total, nada más, dos LPs y luego singles, y aquí destacamos el segundo, que se llama Membrillo, del año 1980, y este grupo, pues le pasa un poco, muy parecido a, bueno, es que no he dicho antes el nombre, Procolarum, era el nombre de... pues le pasa un poco como a Procolarum, que son conocidos por, bueno, relativamente conocidos por una canción que se llama No me gusta el rock, que se hizo, se hizo un poco más conocida, a raíz de una versión que hizo Sinestro Total, en su álbum en directo, Cultura Popular, y por ejemplo, yo conocí a este grupo a raíz de, de esa versión, para que se vea también que las versiones le animan a uno a investigar sobre el grupo, y también es un mezclan de todo, igual, canción de autor, luego te meten una, un instrumental que la llaman J Barroca, o sea que podéis imaginar la, la cantidad de cosas que pueden mezclar, un disco muy bueno. Pues vamos a ello, vamos a escuchar un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!